¿Tienes hambrita? Ven y visita The Food Drugs en Lago Vista, Texas. Déjame te muestro. Hay comida para todos los gustos, desde breakfast, tacos, burritos, sushi, noodles, brisket, sandwiches, hamburgers. Anyways, ven, apoya, visita y si quieres saber más de Lago Vista, Texas, ve este video que prepararé para ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chicos, ¿qué les parece? Yo ya lo probé. Tuve una fiesta de comida. Hay comida para todos los gustos. Mínimo 5 trocas. Tú ven, visita, apoya a estos businesses. Están aquí para ofrecerte una comida deliciosa. Chicos, muchísimas gracias por mirar mi video. ¿Quieres saber más de Lago Vista? Mira este video.